Una mujer de 91 años que murió tras caerle encima de una pared de adobe rebladecida por las fuertes lluvias que afectan al norte chileno, se convirtió hoy en la quinta víctima por el llamado invierno altiplánico procedente de Bolivia. El lamentable suceso se originó en el poblado de Macaya, en Pozo al Monte, a 1.770 kilómetros al norte de Santiago. El 31 de enero habían caído al crecido caudal de Río Loa. Varias ciudades sufren un corte parcial de agua desde hace seis días. Según el Servicio Meteorológico, habrá fuertes precipitaciones en las próximas horas y se prolongaría hasta el domingo.